Aprende a dibujar a tus personajes y artistas favoritos. Tenemos 3 vídeos nuevos todos los días de la semana. No te pierdas ninguno y suscríbete a 365 bocetos. ¡Gracias por ver el video! 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 Y si quieres mostrar tus dibujos, pásate por Facebook. La dirección está aquí arriba. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!